Acabamos de llegar a Japón, pero esto no siempre fue maravilloso, así que ¡corre video! Hace ya 10 días partimos de Chile a Japón. No crean que no debe dejar a nuestras familias, pensar en lo mucho que van a crecer o cambiar, en las muchas cosas que van a pasar y no vamos a estar ahí para ayudarlos. Pero no podíamos dejar que el miedo a perder nos alejara de todo lo que podíamos ganar. En mayo del 2018 fuimos por primera vez a conocer Japón y tan solo 8 meses después de ese primer viaje íbamos de nuevo en un avión encontrarnos con nuestros corazones que se quedaron allá. Nuestra primera escala a Atlanta. Chicos, acabamos de llegar a Atlanta. Fue horrible. Horrible, no. El viaje no fue tan horrible. No, el viaje no fue horrible, pero la aduana... Hay una paranoia... Brígida. Brígida con respecto a la seguridad, de verdad. Como que me hicieron sacarnos los zapatos... A mí me hicieron sacar todas las cosas de las cámaras que llevaba. Terminé como en 4 bandejas y, loco, después de rearmar esa mochila fue imposible. De verdad, la mochila estaba a punto de explotar. Más encima, no te conté, uno de mis audífonos se agarró en el corredizo, quedó estancado, y una de las cuartias me gritaba y yo no lo entendía. Así como... Y... Loco, así, súper histérica. No, histérico, demasiado. ¿Cachai? Y... Súper pesado. Súper pesado, mala onda. Así que eso. Vamos a ir a recorrer ahora un ratito el aeropuerto para ver si hay cosas baratas. Queremos atrapar Pokémon. Y queremos encontrar algunas figuritas que solo están en Estados Unidos. Porque de verdad acá las venden baratas. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Así que eso, chicos. Cualquier cosa le avisamos en un rato. Y nos vemos luego. ¿Qué es eso? Finalmente, la fe me falló y no encontramos nada de figuritas. Solo mucho azúcar. Una tienda de SNL con recuerditos. Un baño para perritos. Y cinco aburridas horas en Atlanta. Cuando nunca. Parece que no tenemos audífonos. Para poder ver películas tan pocas touch. Entonces, que terrible. Porque en el avión anterior veníamos viendo películas. Y no nos vamos a poder terminar de verlo. Yo venía viendo un documental de perritos hermosos. ¿Y la vía no quiere partir? ¿Cómo aquí hace 20 minutos? ¿Sabes? ¿Media hora? Tengo hambre. Yo tengo sueño. Una de las cosas bonitas de este vuelo fue atravesar la neblina con turbulencia y todo, y de repente, ¡paf! Nació Chocabit. Cielos azules, campos de hielo, montañas de hielo, intensamente. Y sin darnos cuenta, ya estábamos aterrizando en Japón. Han sido 10 días de trámites, de adaptación, de perderle la vergüenza de hablar en inglés y en japonés. Mucho sacrificio, mucho jet lag, pero todo valió la pena desde este momento. Baño japonés, solo somos tú y yo. Sí, Miley, estás muy equivocada. Acabamos de subirnos a un avión y la tierra es redonda. Vamos a ir a Disney. Tenemos que ir a Disney, ¿verdad? A partir de hoy día tenemos 365 días para hacer muchas locuras. Francisca. Estoy viendo mi celular. ¿Qué les pareció nuestro día? De hecho, faltaron muchas cosas, pero vamos a hacer un podcast especial hablando de nuestra experiencia. Sí, se viene como un bonus track de podcast. Eso, estamos demasiado cansados por grabar ahora. De hecho, yo tengo lentes porque tengo una ojera y un derrame terrible. No, yo creo que a mí igual se me puede hacer un tour ahí así. Volveremos al aeropuerto de Narita para hacer el video con los tutoriales, el review, el tour completo. Para que no se pierda ninguna maravilla de este maravilloso aeropuerto. Así que eso, chicos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Adiós.